¡Suscríbete al canal! ¡Aprovecha y renovate con las mejores marcas! ¡Suscríbete al canal! De una ciudad a otra, pero que en general han sido públicos muy activos. Me lo cantan siempre como que todo el mundo va a ser muy tímido y después llego y no son tan tímidos, nada. Pero estoy súper entusiasmada por este público rosarino. Hoy en día veo que hay menos tabú en la hora de preguntar. Estamos ahí mejorando con el tema del tabú. Yo creo que el sexo sigue siendo un tema tabú en términos de hablar de sexo con propiedad. Estamos como que más acostumbrados a verlo por ahí coloquialmente, pero sentarnos a hablarlo, discutirlo desde el lugar de la experiencia propia también y de cómo uno está llevando su vida es un poquito más difícil. Entonces yo creo que la presentación, una de las cosas que hace es que apunta para que se vaya soltando el público dentro de la práctica que hacemos allí y después en casa con toda la información que se llevan de la charla. Laura, ¿quién es el que se anima más? ¿La hombre o la mujer? Los dos se animan. Los dos se animan. Mira, ahí me conoce el público principalmente por mis programas en cable que fueron en canales dirigidos a la mujer. Así que uno pensaría que las mujeres las muestran. Los hombres se animan. Tampoco los hombres también cuando se cruzan haciendo esa pintal de la noche, se quedan con los orejas a trepar a ver qué fue lo que dije. Tienen muchas dudas. Creo que se han dado cuenta por la apertura que estamos generando también sobre hablar de sexo. Muchas veces se han dado cuenta que tal vez lo que están asumiendo que debe ser de cierta manera no es tanto así. Y está mejor saber y ser mejor amante que no saber y andar por ahí alardando y no ser tan buen amante. Entonces se animan a la consulta. ¿Qué es lo que nos falla de preguntar? ¿Siempre te preguntan en todas las charlas? Siempre me preguntan por sexo anal. Eso no falla en ninguna charla. Y sobre masturbación, que es muy interesante porque son dos temas que mantienen una fuerza muy grande de tabú y sin embargo son como que diametrales opuestos. Las parejas llevan a alguien. ¿Algún tips para que el amor siga y perdure? Hay muchos tips. La intención es ver la relación de pareja a largo plazo. Cuando uno arma una pareja y quiere estar con alguien, qué sé yo, el resto de tu vida o por lo menos lo más que puedan durar. Nos desencontramos después de un tiempo. Por un sinnúmero de razones que a veces tienen que ver con sexo, a veces no, pero que ciertamente impactan la sexualidad. Y cuando la sexualidad se ve impactada es un gran problema porque la sexualidad es un ingrediente necesario para la definición de la pareja. Entonces si no estamos manejando bien la sexualidad, de alguna manera puede ser que corramos el riesgo de que esa relación simplemente no funcione y deje de ser una pareja. Y eso no es lo que queremos. Así que las herramientas y los tips están en encuentros y desencuentros para que entonces puedan o evitar el desencuentro o reencontrarse una vez tan desencontrados. Encantada. Y ahí estaba ella que se anima a hablar de todo. Te digo que acá hay una tensión. Estaban todos escuchando atentamente la nota porque es la que más sabe o por lo menos la que más se anima a hablar. Anoche estuvo en City Center, impresionante también. La cantidad de gente que quiso estar cerca, quiso acompañarla sin dudas es muy carismática. Tuvimos la posibilidad de tenerla aquí en la ciudad de Rosario y compartir con vos un poquito de lo que fue la charla entonces con Alessandra que vino a nuestra ciudad. Y ahora hablamos de viajes. Qué ganas de preparar las vacaciones de verano se ve. Quedan varios feriados todavía, pero hay que pensar un destino. Puede ser playa, puede ser caribe, puede ser pensar en New York. ¿Por qué no? Hay maratones, hay opciones de viajes distintos. Y por supuesto nosotros desde aquí te invitamos a que vos encuentres tu próximo destino. ¿Quién lo tiene? ¿No sabés? Nigro Notaro Viajes. Nigro Notaro Viajes. Juntos en tu destino. Córdoba 1452. Palacio Minetti. Rosario. www.nigronotaroviajes.com.ar Coqui y Fito, de Entrecasa. Palacio Minetti. 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 Nube se renueva con más espacio, lanas nacionales e importadas. Amplio Stock. Los mejores precios. Rioja 1319. Por eso si tejés, tejés con nube. Enseguida vamos a estar con lo de Fito en la ciudad de Rosario porque realmente fue un encuentro así muy tranquilo. Pero nosotros tenemos registrado el momento exacto en el que se subió al escenario con Coqui de Bernardi enseguida. Una gran fiesta se vivió, nosotros te la vamos a reflejar, la vamos a compartir con vos. Y ahora hablamos de renovar el hogar, de renovar todo lo que tiene que ver con perfumería. Vos sabés que hay promociones más que importantes en todos los locales de Soy Lola. Con Soy Lola vamos a presentar lo que sigue en Top TV que realmente también es muy interesante. Soy Lola, belleza y frescura para la familia y el hogar. Te esperamos en nuestras sucursales. www.soylola.com Y esta nueva línea que se llama Hidra 360 que es el primer tratamiento hidratante creador de una piel perfecta. Wow, como un montón de cosas. Pero bueno, en realidad lo que hacemos con este tratamiento es justamente mantener la hidratación en un círculo ideal de hidratación con tres principios activos muy novedosos, en texturas distintas para pieles secas y para pieles mixtas, con bruma termal, con bálsamo de maquillante. Y lo que logramos justamente es una hidratación duradera de 24 horas y por otro lado, también empezar a neutralizar los primeros signos de envejecimiento, que no es poco tampoco. La piel se tiene que cuidar continuamente, los 365 días del año. Pero ahora es como que nosotras las mujeres empezamos, ahora se viene la época de tomar sol, los autorealizantes tomar sol, la piel se reseca, así que está buena una buena hidratación. Cuando quieran están todos invitados. Estaba muy deshidratada, un poco de rosácea por el frío, la calefacción, los cambios de ambiente. La verdad que me encantó, me quedó la piel refresca, re natural. Ahora que viene la época de sol, viene fantástico. No lo siento pesado, no es una crema densa para lo que es el calor y demás, no, mucho más fresco. Primero vas con el bálsamo, ponemos la crema, terminamos siempre con el agua termal. Sobre una piel bien tratada, viene el maquillaje y bueno, es la que está haciendo ella. Vamos a resaltar bien los ojos y vamos a poner un labial bastante subido, porque ya estamos un poquito de la noche, así que para que se vaya de acá directamente a salir. Nos animamos a todo esto entonces. Por supuesto. Y ahora está muy seca, espero quedar espléndida. Y ahí estaba, le mando un beso enorme a Alejandra Borsani, a toda la gente de Lucy Anderson, porque bueno, este evento tuvo lugar allí en Soy Lola de Calle Paraguay, que es al que te digo que voy con frecuencia, en el que encuentro muchas cosas lindas y entre ellas, por supuesto, toda la nueva colección de Lucy Anderson, que está buenísima y que son los productos que habitualmente uso. Así que beso enorme a Alejandra Borsani, que aparte la quiero mucho porque es una muy buena amiga. Vamos de shopping, ¿qué te parece? Sí, a una mujer no le puedo decir eso, acá no se me enganchan los chicos, pero sí se enganchan seguramente para ver una buena peli, para disfrutar del patio de comidas. Bueno, alguna que otra compra siempre hay que hacer. ¿Dónde vamos? Vamos al portal Rosario, es más shopping. Eso que tanto querés, encontralo en Portal Rosario. Portal Rosario, más shopping. Ricardo Ford y su mini-tour por la madrugada rosarina. Realmente Rosario es una ciudad hermosísima, y cada vez que vengo me encanta, me hace hablar mucho de Europa, Rosario, y la gente es maravillosa. Un beso a Rosario, los quiero. Encontré un regalo fabuloso para hacerle a nuestro director Juan Miguel Diakovich, que tiene los celulares, ¿te acordás de esos grandes que venían antes de aquella época? Bueno, llegó la tecnología Diakovich, de la mano del grupo Point. De Point que ha presentado el nuevo Nokia, con diseño realmente increíble. Está con lo último en tecnología, por supuesto. Y vos sabés que si querés conocer las bondades de este nuevo teléfono, tenés que pasar por Point. Esta semana se hizo la presentación oficial en Sociedad Fiesta, de por medio. Porque si está Point, vos sabés que siempre hay fiesta y buena onda. Ahí está mi amigo Javier Ojeda, y te presentamos. A partir de ahora, la gente va a empezar a meterse en el mundo Nokia y Lumia con Windows Phone. Los privilegiados fueron los Rosarinos. Los Rosarinos fueron los primeros en recibir información rápida del equipo. ¿Con qué cuenta este nuevo equipo? Fantalla de 4.3 con Gorilla Glass. Es un sistema que le da una mejor terminación y protección ante rayaduras. Una interfaz nueva basada en lo que serían mosaicos vivos, interactivos. Todo esto hace que el teléfono sea muy fácil, muy divertido y también muy rápido. Y este celular también te permite estar constantemente conectado con todos tus contactos de redes sociales, LinkedIn, Twitter y demás. Vamos a tener apps de información que son concentradores, donde al ingresar puedo acceder a más y más información. Y fundamentalmente en lo que se basa es en la simplicidad de uso y la rapidez que tiene este sistema operativo. Tiene una cámara de 8 megapíxeles y tiene lente Car6. Tiene lo último en tecnología, en celulares, es un smartphone, tiene el sistema Windows. Y bueno, está disponible en los locales de Point. Está en la preventa, así que pueden visitarnos los locales, nuestros Facebook y hacer sus reservas. Estamos tratando de cumplir con el desafío. ¿Cómo te ves? Y mal. ¿Está complicada la cosa? Hacemos todo con esto. Recién recibimos, van a reconocer la voz y van a saber con quién hablas. ¿Cuántas veces te encontrás con alguien y no sabés con quién es? Dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, estamos esperando que tenga esa función. Hay que pasar una serie de pruebas terribles. Nos veo todos muy concentrados, preocupados. Queremos ganar premios. Estamos intentando, hay mucha pasión. El diseño me llamó la atención, me parece muy lindo. Está bueno, falta descubrir más cosas. Vos nada más de afuera lo mirabas. Te ayudas. Está bastante ágil para usarlo. Tu mismo contacto, que hay X persona, podés tener todas las fotos adentro del contacto. Bueno, le pusimos fuerza, trabajamos todo y conseguimos el resultado. Vamos a ver ahora. Ojalá que sí. Por lo menos cumplimos. Y le mando un beso enorme a Javier Ojeda. Son dos, después de ver estas imágenes, quiero dos. Uno para Djakovic, nuestro director, que me dijo que Know How le va a regalar. A mí se lo regala Ojeda de Point y a Floriana también. Un beso grande porque siempre que hay estas novedades que tienen que ver con la tecnología, nos invitan a participar de estos lanzamientos. Está buenísimo. Cada vez más lindos los celulares. Hay que renovarlos todo el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien, no? Como nosotros. ¿Querés saber nuestro correo? Ya lo sabés. Lo tenés ahí. Siempre a mano. TopTV arroba rosario3.com. Es la única vía de comunicación que tenemos. Y está buenísimo porque llegan todos los mensajes allí. Los respondemos a todos lentamente. Muchas invitaciones nos están haciendo. Y por supuesto tratamos de estar en todos lados. Y ya sabés que si te querés volver a ver, ingresas a la sección videos. Sección videos de no tome nada, de verdad. De rosario3.com. Barra videos. Ahí estamos. Y estamos nosotros copando la página de rosario3.com. Que le mando un beso también a Damián Schwarzstein. Que siempre nos tiene presentes. ¿Nos vamos a la pausa? ¿O qué más? Sí. Pausa, dale. Muy cortita. Sí, chiquitita. Ya venimos. ¿Cómo querés comer hoy? Rico, variado y sobre todo saludable. Bienestar te da una solución para todas tus comidas. Y te lo lleva a donde vos quieras. Bienestar. 20 años cocinando para tu bienestar. www.bienestarap.com.es Hacemos una pausa. Quédate porque en el próximo bloque llegan los tips. Está la colección que se presentó en la VAP que fueron siete pasadas. La verdad que fue un honor importantísimo haber participado ahí. Realmente Rosario es una ciudad hermosísima. Y cada vez que vengo me encanta. Me hace acordar mucho de Europa. Rosario y la gente es maravillosa. Un beso a Rosario. Los quiero. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!